Los temas que vamos a repasar el día de hoy son trabajo mecánico, energía mecánica y movimiento armónico simple. Recordemos que el trabajo mecánico es una cantidad escalar y lo puede realizar una fuerza ya sea constante o una fuerza variable. En el caso que la fuerza sea constante, podemos nosotros hablar de una fórmula específica que solamente van a realizar trabajo aquellas que tengan componente paralela de plazamiento. Como esta fuerza forma un ángulo teta con la horizontal y esa fuerza se puede descomponer en una componente paralela al movimiento. Entonces decimos que esa fuerza sí hace trabajo. ¿Cómo hallamos ese trabajo? Pues multiplicando la fuerza de plazamiento y coseno del ángulo teta. De hecho la unidad de trabajo es Joule. Recuerden que es la misma unidad que se utiliza para energía, pero para eso la fuerza tiene que estar en Newton y el desplazamiento en metros. A partir de esa ecuación es que aparecen los casos particulares. Caso digamos que las fuerzas que actúan en contra del movimiento hacen un trabajo negativo y las fuerzas perpendiculares al movimiento no realizan trabajo. Y si tú sumas todos los trabajos que se realizan, pues a eso se le llama trabajo neto o trabajo total. Por ejemplo, sobre ese bloque actúa una fuerza de 15 hacia la derecha, el peso vertical hacia abajo, la normal hacia arriba y de repente la fuerza de rozamiento de 8 Newton. Estamos asumiendo un ejemplo donde sobre ese bloque ya están actuando esas cuatro fuerzas. Y cada una de ellas de repente hará un trabajo. Dependiendo de la dirección que tengan, pues hará un trabajo positivo o negativo o inclusive cero. Por ejemplo, la fuerza F actúa a favor del movimiento. Por lo tanto, su trabajo va a ser positivo. 15 por 10, 150 positivo. La fuerza de rozamiento, por ejemplo, está en contra del movimiento. Entonces su trabajo va a ser negativo y sería 8 por 10 menos 80. En cambio, el peso y la normal son fuerzas perpendiculares al movimiento. Esas fuerzas no hacen ningún trabajo. Por eso le pongo trabajo del peso y la normal es igual a cero. Las fuerzas siempre perpendiculares al movimiento no hacen trabajo mecánico. No realizan ningún trabajo mecánico. Si yo sumo todos los trabajos, obtendría el trabajo neto o trabajo total, que en este caso nos saldría más 70 joules. Ahora, en el caso de la gravedad, recuerden que el peso es una fuerza vertical hacia abajo. Está apuntando siempre al centro de la pierna. En este caso, verticalmente hacia abajo. Esa dirección no va a cambiar. Ya no va a cambiar esa dirección. Entonces, si no va a cambiar su trabajo, puede ser positivo o puede ser negativo. Cuando el bloque baja, el peso estaría ayudando a ese movimiento. Ya repito, cuando el bloque baja, el peso estaría ayudando al movimiento. Y el trabajo del peso, en este caso, sería un trabajo positivo. En cambio, si el bloque sube, ahí el peso estaría en contra del movimiento prácticamente y su trabajo será negativo. Como puedes ver, el trabajo del peso únicamente depende de la altura y de la masa. No depende de la trayectoria, el recorrido. Únicamente depende de la altura vertical. Ese es en el caso del trabajo del peso. Ya. Ahora. En este ejercicio, si me pide el trabajo neto realizado sobre el bloque de 8 kilogramos en un desplazamiento de 5 metros, donde además el coeficiente de rozamiento es 0,4. dibujamos el peso, la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. Primero vamos a hallar la fuerza de rozamiento hallando la normal, debido a que como el movimiento es horizontal, las verticales están equilibradas. Si están equilibradas, entonces digo la normal es igual a 80. Y con la normal encuentro la fuerza de rozamiento como por la normal. Y si mu vale 0,4 y la normal 80, entonces la fuerza de rozamiento vale 32. El trabajo neto. El trabajo neto. La forma como lo voy a hallar. Ya no voy a hallarlo de manera individual. El trabajo de fuerza F. El trabajo rozamiento. Y luego sumar. La otra forma de hallar el trabajo neto es la siguiente. Multiplicar la fuerza resultante por desplazamiento. La fuerza resultante se halla restando la fuerza F menos rozamiento. F primero porque está a favor del movimiento. Y luego le resto la fuerza de rozamiento porque está en contra. Entonces el trabajo neto lo pongo así. F menos fuerza de rozamiento. Y todo por desplazamiento. F vale 50. Fuerza de rozamiento vale 32. Y desplazamiento 5 metros. Acá me da 18 por 5. Bueno, en todo caso, acá es 5. Bueno, acá. 270. Bueno, en todo caso es 15 metros. De acuerdo. Pero esa es una forma distinta de hallar el trabajo neto. Encontrando una resultante por desplazamiento. Ahora, si quieres, puedes hacerlo de manera individual y luego sumar. Ya es una forma de repente más práctica para hallar ese trabajo neto. En este otro caso, deben tener bastante cuidado con el cálculo de la normal. El peso es 100 según la masa 10, gravedad 10, peso 100. El coeficiente de rozamiento es 0,2. De hecho, la fuerza de rozamiento va a estar en contra del movimiento. O sea, va a ser hasta la izquierda. Pero te decía que ten cuidado con la normal. Uno cree que la normal es igual al peso. No, eso no siempre es así. Eso depende del problema. Aquí, por ejemplo, la normal. La voy a hallar, pero igualando a las fuerzas verticales que están hacia abajo. La normal que es hacia arriba, la igualo con el peso que está hacia abajo. Pero esta fuerza de 50 presenta una fuerza más. Acá hay una vertical. Como los valores son notables, ángulo 37 y punto uno es a 50. Frente a 37 debe ser 30 y el otro debe ser 40. Te das cuenta que la normal ahora debe igualar a la suma de dos fuerzas. 100 hacia abajo y 30 hacia abajo. Entonces igualamos. Normal es igual a 100 más 30, 130 newtons. Ya eso recién lo voy a usar para el cálculo de la fuerza de rozamiento por la normal. 0,2 por 130. Que nos da 26 newtons. Ahora sí, hay el trabajo neto. Fuerza resultante por desplazamiento. En este caso, la resultante sería 40 menos rozamiento. El movimiento supuestamente es a la derecha, porque estamos empujando hacia la derecha. Entonces, restaría 40 menos fuerza de rozamiento. Aquí está 40 menos fuerza de rozamiento y por desplazamiento. La fuerza de rozamiento salió 26 y desplazamiento es 20. O sea, que me da 14 por 20, 280 newtons. ¿De acuerdo? Ya esto es, repito, pequeño repaso de cómo se halla el trabajo neto. Estamos hablando de fuerzas constantes, ¿no es cierto? Y otra de las fuerzas constantes es el peso. El peso hace trabajo a veces positivo, a veces trabajo negativo, dependiendo cómo es el problema. Y acá tenemos uno donde el bloque lo vamos a subir hasta el punto B. Y también voy a llevar el trabajo neto. Pero en esa subida, además del peso, estaría actuando la fuerza normal. Y esa normal es perpendicular al movimiento. O sea, esa normal es perpendicular al movimiento. Y dijimos que las normales o las fuerzas perpendiculares al movimiento no hacen trabajo. Entonces nos quedamos solamente con F y el peso. La fuerza F sí hace un trabajo positivo, porque estaría a favor del movimiento, ya que el bloque se mueve desde A hasta B. Multiplique fuerza por distancia. La fuerza es 40 según el problema. Y la distancia sería desde A hasta B. Bueno, acá tengo un triángulo notable de 30 grados, cuyo cateto que está frente al ángulo es 2 metros. Eso quiere decir que la hipotenusa es 4 metros. Entonces se reemplaza acá la fuerza F, ¿no es cierto?, y la distancia 4 metros. Nos da un trabajo de 160 joules. Y el otro trabajo del peso, ya dijimos que cuando el bloque sube, el trabajo de los pesos siempre son negativos. Entonces multiplico menos peso por altura. El peso del bloque es 10 y la altura es 2. La altura es 2. Para el peso recuerden que solo es la altura, no es la distancia recorrida. Es la altura 2. Y me sale menos 20. Y ahora sí ya puedo ir al trabajo neto, porque simplemente voy a sumar. Más 160 menos 20. Y eso es 140 joules. Hago una consulta hasta ahí. Como les decía, estamos simplemente repasando un poco sobre el trabajo de fuerzas constantes. Todo claro, todo bien hasta ahí. Listo. En el caso que sea una fuerza variable, hay dos formas como te dan ese tipo de problemas. Una es mediante una ecuación y la otra es mediante una gráfica. Se le llama fuerza variable porque para cada posición le corresponde una determinada fuerza. Un valor determinado a la fuerza. Ahí tienen tres posiciones del mismo bloque, pero en esas tres posiciones la fuerza vale diferente. Primero vale F1, luego vale F2, luego vale F3. En cada posición la fuerza vale diferente. Esos valores son llevados a una gráfica. Una vez que se llevan a la gráfica, para hallar el trabajo solamente tenemos que hallar el área. El área representa el trabajo. Ven, pero hay dos formas. Una te van a dar la ecuación de la gráfica, o la otra ya te dan la gráfica. Si te dan la gráfica, se convierte ya en un problema ya más geométrico. Allá solamente el área. Si te dan la ecuación de la gráfica, pues vas a tener que realizar la gráfica a partir de esa ecuación. Por ejemplo, aquí, mira. Acá te dan la ecuación. F vale 5 más 2X. Y me piden hallar el trabajo desde la posición 0 hasta la posición 4. ¿Cómo se practica? ¿Cómo se dibuja? ¿Cómo se hace la gráfica a partir de la ecuación? Bueno, primero los ejes siempre son los mismos. El vertical es fuerza, horizontal es la posición X. Y para empezar a dibujar la gráfica, yo te recomiendo que fijes tu atención en la ecuación y busques en esa ecuación el término independiente. El número que está solito. Que en este caso es el 5. Luego el 5 lo buscas en el eje vertical. Ahí está el 5. Y a partir del 5, dibujas una recta hacia arriba. Y dirán, profe, ¿y por qué hacia arriba? Porque acá es más. Más 2X. En matemática, en trigonometría, le llaman esto, a esto le llaman pendiente. Es una pendiente positiva. Vale más 2. Y las pendientes positivas son porque las rectas son hacia arriba. Inclinadas hacia arriba. Ven, una vez que ya tienes la gráfica, ahora dices, voy a hallar el área, pero ¿hasta dónde? Acá te dice, desde 0 hasta 4. Desde 0 el origen hasta 4. Pongamos el 4 por acá. Y con este 4 hallamos el valor de F. ¿Cómo hallamos el valor de F? Reemplazamos el 4 en la ecuación. 4 por 2, 8. Más 5, 13. Y con ese dato hallamos el trabajo. Porque el trabajo está representado por el área. Y como es un trapecio, la base menor es 5, la base mayor es 13, y la altura sería 4 acá. Es un trapecio que está de costado. 5 más 13 sobre 2 y por la altura 4. 18 por 2, 36. Entonces, como te decía, esta es una forma que te van a dar cuando la fuerza es variable. Si te dan la ecuación, tendrás que graficarla. Y luego, dependiendo de los límites que te pongan, porque acá dices, desde 0 hasta 4, entonces, de 0 a 4 encuentras el área. Las áreas siempre son hacia abajo. Nunca son a la izquierda. Siempre son hacia abajo. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo hice hacia arriba? Porque acá te dije, la ecuación dice más 2x, y más 2 se llama pendiente. Las pendientes positivas son hacia arriba. En este caso, fíjate, la ecuación también me la dan, pero ahora veo un menos 10x. Ah, aquí la pendiente es negativa. Si la pendiente es negativa, entonces la recta es hacia abajo. Pero el término independiente, el numerito, el número que está solito es 50, ese te da, digamos, el punto de partida de la recta. Hagamos la gráfica. Buscamos el 50, y a partir del 50, trazamos la recta hacia abajo. El área lo va a limitar la pregunta. Dice, determina el trabajo que realiza la fuerza F desde 0 hasta 4. Bueno, de 0 hasta 4, por acá ponemos el 4, y vamos a hallar el valor de F. ¿Cómo la llamo? Reemplaza arriba. 4 por 10, 40, 50 menos 40, 10. O sea, acá debe ser 10. ¿Es cierto? Todo lo que hacemos es reemplazar nada más en X el 4. Y nos da 10. 10 newtons. Acá será 10 entonces. Ya tengo los datos para ir al área de trapecio. El área sería base menor 10, base mayor 50, sobre 2, y por la altura que es 4. acá 60 por 2, 120. Ahí tiene entonces el trabajo de esa fuerza variable. Entonces quedó claro cómo dibujar las gráficas a partir de la ecuación. Tengan en cuenta siempre las pendientes, pendientes positivas y negativas. Pendiente positiva hacia arriba, negativa hacia abajo. Bien, hasta aquí más o menos un resumen de lo que es el trabajo de fuerzas constantes, fuerzas variables. En el tema de potencia mecánica, recuerden que la potencia tiene una relación directa con el trabajo mecánico. es una cantidad también escalar y se dice que es rapidez con que se hace un trabajo porque la fórmula dice que es el trabajo entre el tiempo. Por esa razón se le llama rapidez con que se realiza un trabajo. La unidad de potencia es watts. Para ello el trabajo tiene que estar en yul y el tiempo en segundos. pero hay un caso particular donde para hallar el trabajo necesito la fuerza y necesito de la velocidad con que se mueve el bloque. Para poder aplicar esta fórmula es necesario, obligatorio prácticamente que la fuerza y la velocidad sean paralelas, colineales. De todas maneras deben coincidir. la potencia sería fuerza por velocidad. Por ejemplo, si me piden hallar la potencia que se desarrolla para elevar este bloque hasta una altura de 8 metros en medio minuto y la fuerza que está elevándole de 150 newton, entonces vamos a utilizar la fórmula realmente que se necesita para hallar la potencia. Ahí están todos los datos. trabajo fuerza por distancia porque aquí la distancia sería la altura h, por eso le pongo fuerza por h entre tiempo, la fuerza 150, la altura h 8 metros y el tiempo 30 segundos. De ahí tenemos que la potencia es 40 watts. en el caso de la energía mecánica solamente concéntrense en los tres casos de energía la cinética que tiene que ver con el movimiento ya la energía potencial gravitatoria que tiene que ver con el peso y la altura inclusive a esto le llaman energía de posición porque depende de la posición del cuerpo y también la energía potencial elástica que tiene que ver básicamente con los resortes ideales. Su fórmula es la constante resorte por la deformación al cuadrado entre dos. No te olvides que aquí la deformación tiene que estar siempre en metros. Que cuando sumemos las tres energías cinética y las dos potenciales se le conoce como el nombre energía mecánica. Ya más adelante sumaremos una energía potencial más que se llama la energía potencial eléctrica. Energía potencial eléctrica. Por ahora solamente vamos a llamar energía mecánica a la suma de estas tres que en la mayoría de problemas no todos vienen con resortes. Si no viene con resorte entonces la energía potencial elástica no va a existir no va a estar de más o en todo caso sería cero. no por eso que generalmente más encontramos problemas de energía mecánica como la suma de cinética más potencial gravitatoria. Esa energía mecánica dice que sólo se conservará cuando no intervienen fuerzas disipativas. Fuerzas disipativas como la fuerza de rozamiento son fuerzas que se disipan al medio ambiente pero ya no retornan ya ya no se puede recuperar. Ya es justamente la fuerza de rozamiento ocasiona eso pérdidas de energía mecánica pero el problema es que no existe rozamiento o no haya fuerzas disipativas pues puede decir que la energía mecánica del sistema se conserva se mantiene constante. Este ejemplo la esfera es soltada en el punto A de una superficie lisa y me pide hallar el valor de la velocidad cuando pase por el punto B como no hay fuerza disipativa como rozamiento entonces puedo decir que la energía mecánica en el punto A y la energía mecánica en el punto B son iguales. Ahí está mecánica en A es igual mecánica en B entonces mecánica es la suma de cinética más potencial tanto en el punto A como en el punto B en el punto A dice que se suelta pero si se suelta solo se vale cero y cuando no hay velocidad no habrá energía cinética por eso la cinética en A simplifico vale cero solamente me queda energía potencial en A igual a cinética en B más potencial en B y cada una de esas energías tiene su fórmula energía potencial en A es la masa por la gravedad y la altura del punto A cinética en B es masa por velocidad cuadrada entre 2 potencial en B es masa por gravedad y la altura del punto B todos tienen masa puedo simplificar entonces la masa me queda gravedad que dice acá 9,8 y la altura de A es 60 9,8 por 60 velocidad cuadrada entre 2 gravedad 9,8 y la altura de B es 20 aquí está 9,8 por 20 pasaría a restar por eso acá le pongo 9,8 por 40 igual a velocidad cuadrada entre 2 la velocidad cuadrada estaría 784 si le saco raíz cuadrada aquí me sale 28 metros por segundo esa respuesta sale igualando las energías mecánicas igualando o aplicando la conservación de la energía mecánica todo bien hasta ahí bien entonces sigamos repasando listo así como le mostré una fórmula rápida práctica para hallar trabajo neto resultante por desplazamiento para hallar la velocidad en este tipo de problemas también te puedo mostrar otra fórmula ya mira las condiciones nada más que las condiciones para que puedas aplicar esta fórmula que te voy a dar son las siguientes una que la bolita tiene que partir de cero que lo sea cero y segundo que no exista rozamiento si parte de cero y no hay rozamiento la velocidad para allá la velocidad en el punto b utiliza esta formulita de acuerdo solo que esa h porque la aceleración de la gravedad de hecho de hecho este no es ni 60 ni 20 esa altura h vertical es esa es la diferencia de alturas ya a ver en ese caso si esa es la fórmula que voy a usar pero que cumple con esas dos condiciones no te olvides una que parta del reposo y la otra es que no hay rozamiento en este caso h sería 40 metros mira reemplazo los datos 2 por 9 como 8 por 40 y me sale 28 metros por segundo igual que de la otra forma que había resuelto el problema ya esta es una forma práctica repito que solamente lo puedes aplicar si es que cumplen las dos condiciones no importa la trayectoria solamente que parta del reposo y que no haya rozamiento ya por ejemplo aquí en el siguiente caso no puedes aplicar esa ecuación porque acá te dice dice que en el punto A se lanza con una velocidad y cuando llega al punto B pasa con otra velocidad entonces no está cumpliendo con las dos condiciones una que era parte de reposo no es parte de reposo acá no hay rozamiento bueno acá no hay rozamiento pero hasta que no parte el reposo entonces no puedo aplicar esa formulita entonces en este caso que debo hacer como no hay rozamiento no hay fuerzas disipativas digo la energía mecánica en el punto A es igual a la energía mecánica en el punto B ahora que es mecánica cinética más potencial mecánica cinética más potencial la cinética tiene que ver con velocidades y como en el punto A me piden hallar la velocidad y en el punto B la velocidad vale 4 entonces no son 0 las potenciales tienen que ver con las alturas el punto B a qué altura se encuentra bueno acá es un poco difícil porque no encuentro un piso no hay un piso pero cuando no hay piso tú tienes la potestad de colocar el piso donde tú quieras donde más te convenga a eso se le llama nivel de referencia traza un nivel de referencia el que más te convenga por ejemplo trazas un nivel que pase por el punto A esa línea apunteada vendría a ser nuestro nivel de referencia y a partir de ahí mide la altura para arriba y cómo sería para el punto A el A como se encuentra en el nivel de referencia su altura valdría 0 si la altura vale 0 entonces no tendría energía potencial gravitatoria en el punto A por lo tanto en la ecuación energía potencial en el punto A sería 0 anularíamos ese término solo me queda cinética en A es igual a cinética en B más potencial en B ahí está la cinética en A su fórmula cinética en B y la fórmula de potencial en B simplifico las masas velocidad en A al cuadrado entre 2 velocidad en B es 4 al cuadrado entre 2 4 y la altura de B a partir del nivel de referencia la altura de B sería 1 metro y gravedad 10 velocidad al cuadrado entre 2 16 entre 2 es 8 y más 10 K sería 18 multiplicado por 2 sería 36 raíz cuadrada 6 metros por segundo en estos casos se iguala la energía mecánica inicial con la energía mecánica final de B 2 1 3 3 3 2 Gracias. En este ejercicio, ya trato de involucrar a un resorte, ya trato de involucrar a un resorte. Y se trata de un bloque que viene desplazándose con una rápida de 6 metros por segundo, choca con el resorte y lo va a comprimir. De hecho, cuando lo va comprimiendo, la velocidad del bloque va disminuyendo hasta que su velocidad se acaba. Se le acaba la velocidad y es cuando el resorte se ha comprimido. A eso se le llama máxima deformación, máxima compresión. Máximo porque ya el bloque ya se detuvo, ya no lo puede comprimir más. Si nos piden hallar esa máxima deformación, acá no hay rozamiento. Está claro, el piso eliso dice el problema. Entonces se cumple la conservación de energía mecánica. Energía mecánica inicial es igual a energía mecánica final. Mecánica mecánica inicial es arriba, la gráfica de arriba, donde acá yo colocaría la suma de la cinética inicial más la energía potencial inicial. Es igual a energía cinética final más la energía potencial final. Pero en la figura inicial, aquí no hay altura. Entonces no hay energía potencial. Inclusive el resorte, el resorte no está deformado. Entonces tampoco podríamos decir que hay energía potencial elástica. No hay ahí. Solamente existe velocidad, por lo tanto, solo existirá energía cinética. Entonces acá lo puedo cancelar. Energía potencial inicial. Y en el final, no hay velocidad. Profe, acá dirá, pero acá no hay altura. Claro, no hay altura y no hay energía potencial gravitatoria. Pero el resorte está deformado. Al estar deformado, habrá energía potencial elástica. Por eso es que no lo anulo. Porque acá hay una energía, pero energía potencial elástica. Debido a que en la posición final, el resorte está deformado. Solo me queda energía cinética inicial es igual a energía potencial elástica final. Si tú tratas de interpretar esa igualdad, pues eso te está diciendo que toda la energía cinética que tenía el bloque inicialmente se va a convertir en energía potencial elástica en el resorte. Eso te dice la igualdad. Sin ética, entonces, coloco la fórmula. Masa, velocidad al cuadrado entre 2. La energía potencial elástica, K por X al cuadrado entre 2. Simplifico los dos. La masa dice que vale 2 kilogramos. La velocidad es 6. La constante vale 800. Reemplazo de una vez, entonces, 2 por 6 al cuadrado. K vale 800. Saco mitad. Acá hay 36 y acá hay 400. Le saco raíz cuadrada. Raíz de 36 es 6. Raíz de 400 es 20. De esta manera, encontramos que equivale 0,3 metros. Y quieres expresarlo en centímetros. Multiplícalo por 100. Serían 30 centímetros. Esa sería la máxima deformación en el resorte. A una consulta al respecto. Ah, ya. Viste, bien, 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 derecita. ¿Qué pasa es que en el inicio el resorte no está deformado? La energía potencial. Existen dos tipos de energía potencial. Uno que tiene que ver con la altura y el otro que tiene que ver con los resortes deformados. A la que tiene que ver con altura se le llama energía potencial gravitatoria y a los que tiene que ver con resortes la energía potencial elástica. Pero en el caso de la figura inicial, como ves, acá no hay alturas. Y el resorte no está deformado. Si no está deformado, no hay energía potencial elástica. Por eso que cancelé la energía potencial inicial. En cambio, en la segunda, sí. Porque ya hay deformación. A pesar que no hay altura, pero hay deformación. En el caso del movimiento armónico simple, recuerda siempre las características del más. Una es que es periódico, es un movimiento oscilatorio, y sobre todo es un movimiento cuya trayectoria es una línea recta. En la fórmula del movimiento armónico simple, recuerda que la fórmula de cinemática, que es de la posición X de elongación, tiene que ver con la función sinusoidal. Esa es la fórmula general realmente. Pero que no te sorprenda que en algunos libros, en algunos libros, presenten la función coseno. ¿De acuerdo? Se puede expresar como seno o coseno. Solamente que ten cuidado nada más con las demás fórmulas. Ya yo les pongo función seno porque la ecuación, digamos, que más es utilizada en los exámenes de emisión. Ya a partir de esta ecuación, pues solamente hay que tener en cuenta que sus parámetros son A de amplitud, omega, que parece una B doble, omega es la frecuencia angular, y el alfa, que es el punto de partida. Por eso se le llama ángulo de fase inicial, te indica el punto de partida. Pero si el punto de partida es conocido, entonces alfa también se puede conocer. Por ejemplo, si te dicen que el movimiento armónico simple se inicia en la posición de equilibrio, o sea, en el centro de la trayectoria, el alfa vale cero. El centro es la posición de equilibrio. Y los dos extremos los reconoce porque ahí la velocidad va a ser cero. Si es así, entonces si alfa vale cero, la ecuación sería A por el seno nada más. Y el problema te lo dice. El movimiento armónico simple se inicia en la posición de equilibrio. Si te dicen eso, de frente coloca la formulita que está acá. Pero algunos problemas te dicen que se inicia en un extremo. El extremo derecho, por ejemplo. Entonces, en ese caso, se coloca alfa 90, y si le coloca 90 grados más omega por T, eso sí lo puedes expresar como coseno. Ya, pero eso solamente cuando te digan que el movimiento armónico simple empieza en un extremo, no en el centro, no en la posición de equilibrio. Ahora, para la velocidad y la aceleración, también recuerda que tienes varias fórmulas que tienen que ver con la posición y tienen que ver con el tiempo. Y a partir de esa fórmula, pues se puede hallar la máxima velocidad y también después la máxima aceleración. A partir de esta ecuación, 50 por el seno de 4T. 50 sería la amplitud y 4 vendría a ser la frecuencia angular. Me piden hallar su velocidad cuando X vale 30. Bueno, en todo caso, lo que hago es reconocer a partir de la ecuación cuáles son los parámetros. 50 centímetros sería la amplitud y 4 sería la frecuencia angular. Si me piden la velocidad cuando X vale 30, aplico esta fórmula, donde la frecuencia angular es 4, la amplitud es 50 y X vale 30. De hecho, son valores conocidos, son notables, son pitagóricos. Y aquí sale 40, 40 por 4 sería 160. 160 centímetros por segundo es la velocidad que te pide el ejemplo. Que si tú lo quieres convertir, digamos, a metros, divide entre 100 y te sale 1,6, ¿no? Metros por segundo. Es en el caso de la velocidad. En el caso de la aceleración, pues, también tiene tres fórmulas, inclusive la aceleración máxima, ¿ya? Y acá te muestro por si acaso, porque a veces dicen, profe, usted nos da la fórmula sin signo y yo he visto en mi libro que dice menos. ¿Ya? Lo que pasa es que yo le doy las ecuaciones para hallar el valor del módulo y los módulos siempre son positivos. Si en algún libro ves un signo menos es porque te está diciendo que es una ecuación vectorial. ¿Y qué significa ese menos en la ecuación vectorial? Que la aceleración recuerda que es un vector y x también es otro vector. Y este menos te está diciendo que el vector aceleración y el vector x tienen diferente dirección. Si el vector x apunta hacia la derecha, la aceleración apunta a la izquierda. Si el vector x apunta a la izquierda, la aceleración apuntará hacia la derecha. Eso te dice esa ecuación vectorial. Que la aceleración y la posición tienen direcciones contrarias. Pero como normalmente nos piden hallar el valor, por eso que este es la más práctica. Para hallar solamente el valor, nada más sin dirección. En este ejemplo me dan la ecuación y me piden la aceleración cuando equivale 20. Siempre que nos den la ecuación, pues, lo recomendable es reconocer los parámetros. En este caso, 60 sería la amplitud y 5 sería la frecuencia angular. Y si quieren hallar la aceleración cuando equivale 20, yo aplicaría la fórmula frecuencia angular al cuadrado por x. Esa. La frecuencia angular sería 5 al cuadrado y por x es 20. Bien. 25 por 20 500 centímetros cuadrados 500 centímetros por segundo al cuadrado o convertidos a metros entre 100 sería 5 metros por segundo al cuadrado. son las fórmulas solamente de la parte cinemática de movimiento armónico simple. Recuerden que en el tema del más es uno de los capítulos que tiene más fórmulas justamente para recordar. acá por ejemplo dice la posición de un oscilador varía según la ecuación x igual a 13 por el seno de 8t me pide su velocidad cuando x vale 5 metros y un parto de la ecuación los parámetros son el 13 vendría a ser la amplitud y el 8 la frecuencia angular ahora si quiero hallar la velocidad necesito la frecuencia angular que ya la tenemos es 8 la amplitud también la tenemos 13 y x la elongación me da el problema x vale 5 8 raíz cuadrada de 13 al cuadrado menos 5 al cuadrado me parece que estos son números pitagóricos 5, 12, 13 161 menos 25 la resta es 144 raíz 12 ven 5, 12, 13 y 12 por 8 96 metros por segundo también hay que recordar que el movimiento armónico simple el tema de movimiento armónico simple está relacionado con el péndulo simple ¿no? el péndulo simple pues el péndulo simple es uno de los temas frecuentes en exámenes de emisión tanto en preguntas para operar efectuar como también en analizar ¿no? como esa pregunta que una vez vino si un reloj de péndulo en la tierra marca la hora exacta en la luna ¿qué pasa con ese reloj de péndulo? ¿se atrasa o se adelanta? ¿qué pasa con la frecuencia de un péndulo en la luna respecto a la tierra? son preguntas son preguntas conceptuales teóricas que han venido acá por ejemplo calcular la longitud del hilo de un péndulo simple de tal manera que si dicha longitud aumentase en tres metros su periodo se duplica ya en los problemas de péndulo simple hay que recordar también a veces que cuando vemos las respuestas que son distantes son muy distantes los valores que te dan entonces puedes asumir ciertas cosas como por ejemplo en un péndulo simple se cumple esta fórmula ¿cierto? si ustedes se toman la molestia de sacarle raíz cuadrada al valor de la gravedad que es 9,81 o elevar al cuadrado pi que es 3,14159 y un montón de decimales más número más van a ver que existe una aproximación entre esos valores que el pi al cuadrado por eso que a uno le ponen aproxime pi cuadrado al valor de la gravedad por eso que en algunos exámenes te dicen si saca raíz cuadrada de la gravedad aproximalo al valor de pi y bueno entonces bajo esa consideración si es lo mismo o vale igual aproximadamente igual lo puedo simplificar y lo pongo como pi cuadrado y de hecho pues ahí se simplifica y me queda que el periodo es 2 raíz de L ya pero eso si no te lo dice el problema y además de los valores bastante distantes pero si lo vas bien cerquita en los decimales ya caballero no más hay que operar ahora si yo trabajo con esta formulita dice acá calcular la longitud del hilo de un péndulo simple de tal manera que si dicha longitud aumentase en 3 o sea si en lugar de L sería L más 3 el periodo se duplica veamos entonces esos dos datos cuando L aumenta en 3 el periodo T ahora es 2 T se duplica donde veamos L voy a colocar L más 3 y donde vea T voy a colocar 2 T en la fórmula colocaría así 2 T igual a 2 raíz de L más 3 ahora esta T igual 2 raíz de L lo reemplazo acá 2 por 2 raíz de L igual a 2 raíz de L más 3 puedo simplificar un 2 creo y me queda 2 raíz de L igual a raíz de L más 3 voy a tratar de eliminar ese radical esos radicales como elevando al cuadrado elevado al cuadrado acá sería 4L y acá sería L más 3 4L igual a L más 3 L pasaría a restar 3L igual a 3 y de hecho L vale 1 metro ¿te das cuenta cuánto ayuda digamos esta aproximación de pi con g? g como pi cuadrado ayuda bastante esa aproximación para buena consulta ¿como quién respondemos a esas preguntas de examen de emisión que dice ¿qué pasa con el periodo en péndulo o la frecuencia en péndulo si es llevado a la luna? recuerden que en la luna la aceleración de la gravedad es mucho menor que en la tierra es más o menos la sexta parte ¿qué pasa con la fórmula de periodo cuando el valor de g disminuye? como puedes ver si disminuye todo aumenta el periodo aumentará ya si la gravedad disminuye el periodo va a aumentar ¿está claro? y lo otro cuando uno dice si la gravedad disminuye el periodo aumenta no lo vayan ustedes a malinterpretar cuando les pongan en un péndulo simple su periodo es inversamente proporcional al valor de la aceleración de la gravedad y si ustedes han analizado así si la gravedad disminuye el periodo aumenta eso es cierto que si el periodo disminuye el periodo o perdón si la gravedad disminuye el periodo aumenta está bien eso cumple acá pero eso no significa que el periodo sea inversamente proporcional al valor de la aceleración de la gravedad eso sí está mal ¿está claro? lo que es correcto decir es el periodo de un péndulo simple es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la aceleración de la gravedad el periodo de un péndulo simple es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la longitud pero no es proporcional a la longitud no es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la longitud o inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la aceleración de la gravedad? ¿Cómo es la importancia de las palabras que utilizan para expresar una ecuación? Ya más o menos hasta ahí un repaso full de los tres temas. Entonces ya podemos responder a esta pregunta, a este problema. A ver, ¿cuánto sale el problema número uno? Ah, te dije que, Alex, eso, háganlo. Cuando tú veas en las alternativas del examen que los valores son bastante lejanos. Por ejemplo, ahí te pedían L, valor de L, ya, la A que sea 1, qué sé yo, 1,5, 1,0, 2,1, 3,2. Son distantes los valores. Entonces te puedes correr ese riesgo. Pero ¿qué pasa si las respuestas son 1,1, 1,2, 1,25, 1,3? Ya son muy cercanos ya. Entonces ahí te corres un riesgo. En el examen de emisión, sí, muchos exámenes han venido diciéndote que lo puedes aproximar. Ya si te dan esa opción, a buena hora, mayor razón lo aplicas. Ya. De nada. A ver, problema uno, ¿cuánto sale? Rápidamente al ojo con la izquierda. A ver, Milagro dice menos 120. Alex también dice menos 120, la D. Hayek, también. Nadet también. Así es, Teresita, con un ojo nomás sale. Guíñale al problema y te sale el problema y te da la respuesta. Aquí la clave es el dato velocidad constante. Le compongo el valor de 50 en 2, ya que aquí los valores son notables. Entonces acá es 30, aquí es 40. Y luego lo que hago simplemente es... hallamos el valor de F. Como aplico segunda ley de Newton, resultante masa por aceleración, la resultante es 40 menos F, igual masa por aceleración. Pero como acá dice que la velocidad es constante y cuando la velocidad es constante no hay aceleración, la aceleración vale cero, entonces acá colocaría 40 menos F es igual a cero. De esa manera F vale 40. Ya eso no permite ayer el trabajo de la fuerza F. Esa fuerza F está actuando en contra del movimiento, por eso ustedes han colocado la respuesta negativa, porque el trabajo de una fuerza en contra del movimiento es un trabajo negativo. Entonces coloco menos F, 40 por distancia, 3 metros que dice el problema. Sí, efectivamente sale menos 120 joules. Acá tienen otro similar. El bloque se desplaza a velocidad constante, determinar la cantidad de trabajo desarrollado por la fuerza de rozamiento. Luego que recorre dice 10 metros. Sí, efectivamente. Gracias. 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 Glorado. ¿Cuál es la? La D, menos 150. Sí, la idea, la idea es la misma, igual que en el caso anterior. De hecho, acá está el peso y el fuerte rozamiento en la normal. Solamente les hago recordar que cada vez que te menciona velocidad constante, eso significa equilibrio. Por eso que cuando se descompone la fuerza de 30 aquí en dos componentes, que acá es 30 por el seno es 60 y acá 30 por el coseno, para hallar la fuerza de rozamiento, aplicamos segunda ley de Newton. 30 coseno es 60 menos rozamiento igual masa por aceleración. Y como la velocidad es constante, la aceleración vale cero. De ahí donde 30 coseno es 60 es igual a la fuerza de rozamiento. Cueseno es 60 vale un medio. Entonces la fuerza de rozamiento vale 15. No, pues entonces te vas dando cuenta que cada vez que hablan de velocidad constante, es equilibrio. Y cuando hay equilibrio puedes igualar fácilmente sin hacer todo este cálculo. De frente igual a fuerza de rozamiento igual a 30 coseno es 60. Ya, eso siempre y cuando exista equilibrio o sea velocidad constante. El menos es porque la fuerza está en contra del movimiento. Y multiplicamos 15 por la distancia 10. Menos 150 Joules en la respuesta en el problema 2. Acá dice, hallar el mínimo trabajo que debe realizar una fuerza externa para elevar un cuerpo de más a 3 kilogramos hasta una altura de 10 metros. La gravedad 10. En este caso... La gravedad 10. La gravedad. La gravedad. La gravedad. Gracias. 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 Ahora sale positivo, ¿verdad? O negativo. ¿Es positivo o negativo? La mayoría dice posi. Ojo que el trabajo lo hace, dice una fuerza externa. Para subir, vamos a ver el caso así. Ahí está. Ahora, el bloque pesa 30 newton, ya que la masa es 3. Pero para subir a ese bloque hasta una altura de 10 metros, hay que aplicar una fuerza hacia arriba. De esa manera, logramos subir una altura de 10 metros. Como la fuerza es la que va a hacer el trabajo y está a favor del movimiento, entonces hace un trabajo positivo. Ya, ahora, peso de trabajo mínimo. La fuerza resultante es igual masa por aceleración. La resultante es F menos 30, masa por aceleración. F es igual a 30 más masa por aceleración. No conozco la aceleración, pero cada vez que me digan trabajo mínimo, debo pensar que la aceleración debe ser cero. ¿Por qué? Porque para hacer un trabajo mínimo, hay que aplicar una fuerza mínima. Y miren la ecuación. Miren la ecuación. Para que sea una fuerza mínima, ¿qué valor debe tener A? Para que salga un mínimo valor. Debe ser cero. Por eso, para hallar una fuerza mínima, el valor de la aceleración debe ser mínima, también dice. Y en este caso debe ser cero. Entonces, la fuerza mínima es 30. Si ya hay la fuerza mínima, 30 newtons, con eso puedo hallar el trabajo mínimo. Multiplicando la fuerza mínima por la distancia, que en este caso es la altura de 10 metros. 300 joules. ¿Ya entendieron eso? Trabajo mínimo, fuerza mínima. ¿Ya entendieron eso? En este problema 4, dice que el bloque de masa 10 kilogramos asciende en forma vertical con una aceleración de módulo 6, recorriendo una altura igual a 10 metros. Me pide ayer el trabajo que realiza la fuerza F sobre el bloque. Para hallar el trabajo de la fuerza, necesito de la fuerza. Y necesito de la distancia, que en este caso sí me la dan 10 metros. Falta entonces hallar el valor de la fuerza F. En este caso, también ya conozco la aceleración con que sube. Por eso se me ocurre aquí aplicar la segunda ley de Newton. Donde la resultante sería F menos 100, porque la masa de 10 su peso será 100. Le pongo F menos 100, masa por aceleración. Y la aceleración, como es dato 6, ya lo puse acá, sería 60. Y con el 100 que está acá, sería 160 newtons. Ya tengo la fuerza, ya tengo los valores para hallar el trabajo. Como ves, la fuerza estaría a favor del movimiento. Su trabajo es positivo. 160, distancia es 10, me sale 1,600 joules. 1,600 joules, no hay acá, hay 160 joules. Ah, pero veo acá kilojoules. Entonces divido entre mil y me sale 1,6 kilojoules. La C sería. Este es un caso donde te dan el valor de la aceleración para que puedas hallar el valor de la fuerza. Aquí. Problema 5. Luego de soltar el sistema, determina el trabajo de la fuerza de la gravedad sobre el sistema, hasta que los bloques estén separados 80 centímetros. Ya miren lo que va a ocurrir. Este es un sistema que está formado por dos bloques. Uno de ellos, su masa es el triple del otro bloque. Y sobre ambos bloques, de hecho, están actuando la fuerza de la gravedad. ¿No es cierto? Entonces, la fuerza de la gravedad actúa sobre el bloque 3M y también sobre el bloque M. Debido a que este bloque de la izquierda tiene más peso, más masa, cuando se ha soltado el bloque de la derecha, el de 3M va a bajar. Y el M va a subir. Para que estén separados 80 centímetros, como dice el problema, significa que el 3M tiene que bajar 40 centímetros. Al bajar 40 centímetros, eso va a obligar que el bloque M suba 40 centímetros, ya que están unidos por una misma cuerda. El bloque 3M baja 40, el M sube 40, ya están entonces separados 80 centímetros. Entonces, para que estén separados 80, cada uno debe recorrer 40. Ya hasta ese momento, voy a hallar el trabajo que hace la fuerza de la gravedad en cada uno de los bloques. Les hago recordar que la fuerza de la gravedad, o el trabajo de la fuerza de la gravedad, lo vimos en los tres casos. Cuando el bloque baja, la fuerza de la gravedad hace un trabajo positivo. Y cuando el bloque sube, la fuerza de la gravedad hace un trabajo negativo. Solamente cuando el movimiento era horizontal, el trabajo era cero. Pero aquí no hay movimiento horizontal, los dos son verticales. El de 3M va a bajar, por lo tanto, sobre ese bloque, la gravedad hará un trabajo positivo. El bloque M va a subir. En ese caso, la fuerza de la gravedad hará un trabajo negativo. Hallemos entonces el trabajo de la gravedad en cada bloque. ¿Por qué? Uno baja 40, el otro sube 40. Entre ellos ya están separados 80 centímetros. Los 40 centímetros, de hecho, hay que pasarlos a metros. Y eso será 0,4 metros. Vamos a hacer el trabajo de la fuerza de la gravedad sobre el bloque 3M. En ese caso, ese trabajo va a ser positivo. 3MG por H. Sí. Todo esto es el peso por altura, dijimos. Ahora, el trabajo que realiza la gravedad sobre el bloque M. Cuando el bloque sube, el trabajo del peso es negativo. Y sería menos MG por H. Mira, acá me pide el trabajo de la fuerza de la gravedad, pero la gravedad ha actuado sobre cada bloque. Sobre uno hace un trabajo positivo, sobre el otro hace un trabajo negativo. Entonces, ahora debo sumarlos. Y me queda 3MGH menos MG, 2MGH. Ahora sí, a reemplazo los datos. La masa es 2 kilogramos, gravedad 10. Y H que hemos calculado 0,4. Por 2, por 10, por 0,4. 4, por 4, 16 Jules. Así sale. ¿Entendieron el problema 5? A ver. Como ven, ya este es otro problemita, diferente, otro nivel. No sé si eso, pensar un poquito más, trabajar un poquito más. En este problema 6, como te dije, ya tú te das cuenta que cuando te da una gráfica de fuerza, composición, una gráfica, es una fuerza variable. Y si te piden trabajo, pues hay que hallar el área. Solamente fíjate bien de dónde a dónde, cuál es el intervalo. Dice, determine la cantidad de trabajo que se realiza mediante una fuerza desde 2 metros hasta 8 metros. Yo no veo en la gráfica 2 ni 8. Pues, tú tendrías que colocar el intervalo 2 a 8. Primero para el 2. Por acá, 2. Y en ese momento tendrías que hallar el valor de F. Aquí. Al ojo. Sácalo por física. Sácalo por geometría. Sácalo por RM. Como gustes. Pero la respuesta aquí está al ojo. 8. Mira. 0, 4. La base del triangulito es 4. El 2 es punto medio. Esto es base media. Si trazas acá un horizontal, pues este punto también punto medio será base media del triángulo que está de cabeza invertido. Si acá dice, pues acá debe ser 8, ¿no? Se vio, se vio, se vio, se vio. Sí. Ya. Ahora, ahí empieza el área. En el 2. Hasta el 8. Bueno, por acá el 8. Y trazamos una vertical. Aquí no es necesario calcular porque aquí esa recta horizontal, ya dijimos que eso indica fuerza constante. Entonces, nuestra área será desde el 2 hasta el 8. Ese es el área. Que para calcularla, para determinar su área, la separa en 2, pues no. Y creerá que el área total es el trabajo. Es el área del trapecio más el área del rectángulo. El área del trapecio sería base menor, 8 más 16 entre 2, por 2, la altura 2. 8 más 16 entre 2, por 2. Y la del rectángulo sería la base. Aquí es 4 y la altura 16. Acá es 24 más 64. El trabajo será 88 euros. La B. Así es. Bien, chicos. Creo que ya nos ganó el tiempo. Estamos entonces por terminada la sesión del día de hoy.